Música Sí, nosotros sabemos que lo que nos jugamos acá en Chile es un combo que va a decidir muchas cosas principalmente por el rival, porque nosotros, bueno, estamos a tres puntos de estar ahí peleando con ellos también, ojalá que nosotros podamos hacer un gran partido y bueno, y después en casa, ¿no? tratar de hacer las cosas bien contra Uruguay para tratar de hacer un gran combo Esa es la fuerza que nosotros tratamos de juntar todos juntos, ¿no? Estando acá tratando de los días que son pocos, que entrenamos juntos entendernos de la mejor manera compartir, sabemos lo que nos jugamos estos dos meses, ¿no? porque ahora y el combo que viene van a ser los dos muy importantes para lo que va a decir lo del Mundial, ¿no? Entonces nosotros esperamos hacer un gran trabajo este combo y el próximo para tratar de darles alegría a nuestra gente de poder clasificar el Mundial. No, Chile, bueno todos saben que está pasando un gran momento ha ganado dos Copa América nosotros sabemos al rival que enfrentamos pero también ellos saben que el Paraguay le puede hacer daño gracias a esto de la posibilidad de compartir y jugar con muchos de estos jugadores y los conozco los vamos a estudiar bien y tratar de de hacer un partido nosotros a la perfección para tratar de de si no se puede ganar llevarnos algo pero nosotros vamos a ir a buscar el triunfo, ¿no? Sí, yo creo que queda la parte más importante en la eliminatoria para nosotros que son cuatro partidos matemáticamente tenemos chance y y mientras que hay chance hay que buscar sabemos que estamos también pendientes de los de los puntos que se lo pueden sacar a las otras selecciones y y está claro que que el juego es un partido de de mucha importancia para nosotros y hasta vital en el tema de puntos yo pienso que el hecho de estar en una selección es siempre algo muy lindo para todos yo siempre dije que representar a mi país es lo máximo más todavía encontrar a a compañeros que juegan en el exterior somos como una familia si bien te voy a repetir esto de resultados y de puntos yo creo que estamos en una situación buena para poder ir a buscar yo creo que mientras hay chance que tenemos que buscar y la única forma de conseguir es estando todo unido y y jalar para el mismo lado bueno Chile está yo creo que una de las selecciones que mejor juega en Sudamérica es una selección que viene a ser su campeón en el en el torneo que se hizo de confederación y y sabemos bien yo creo que la película está clara sí que seguramente ya tiene la forma de jugar y y el jueves para nosotros no va a haber ningún tipo de excusa para hacer un partido perfecto y tratar de llevarnos si es posible los tres puntos de asunción que no nos pueda dar todavía la chance de de terminar entre los cuatro primeros o buscar un repechaje que también ayudaría mucho para ir al mundial a Gracias por ver el video.